Amor de rey te habla King Black y yo titulo este vídeo puerto rico está mal aquí las calles tienen tienen hoyos demasiado de grandes se puede romper las gomas del carro aquí todos los procesos para hacer cualquier cosa son demasiado de ineficiente hay gente aquí que no quieren trabajar la mayoría de los sitios donde uno va la persona que está trabajando está metido en su celular texteando chequeando a facebook chequeando a twitter no tiene muchas ganas de atender a los clientes o para hacer cualquier transacción con el gobierno como sacar una copia de un papel que necesita como una certificación de PAN o de TANF o de ASUME ahora por lo menos algunos sitios tienen donde tú puedes imprimir ese certificado de ASUME pero cuando tiene que ver con otras con otro asunto te coge todo el día para hacerlo para renovar tu licencia necesita el día completo para ir para el doctor aquí tiene que necesitar el día completo aquí los cita no significa nada te pueden dar una cita para las tres de la tarde o a medio perdón a medio día para el doctor y tú llega a la oficina y te dicen el doctor todavía no ha llegado y hay gente ahí esperando desde las ocho de la mañana y muchos doctores y mucha gente se han ido se han ido de la isla se mudaron para los eeuu hasta profesores de la universidad yo estudié en una universidad aquí y tristemente varios profesores son buenísimos se han ido para florida para texas para enseñar clases porque aquí la cosa está demasiado aquí la gente no está ganando un buen sueldo pero sin embargo cuando te llega al bil de la luz o de la agua está sumamente alta tú dices como carajo estamos pagando como la gente en Nueva York pagan cuando la mayoría de la gente aquí solo tiene un part time o no están trabajando están viviendo los residenciales los caserillos están viviendo con pocos chavos y en verdad no entiendo porque somos una isla que ahora la población es pobre pero sigue vendiendo esto esto tienda de lujo ahora tenemos otra mall en san juan en vez de plaza america ahora tenemos el mall san juan que ahora tiene los tiendas de gucci y eso para los turistas que vienen en el barco y muchos de los millonarios con todos los edificios abandonados que tenemos ellos son los listos comprándolos como una inversión porque ellos saben que cuando la economía empieza a mejorar el valor de esas propiedades se van a subir pueden pagar una casa de cuatro cuartos por 150 mil en 10 años venderlo por 400 mil